Lo que soy, no tengo que dar de mis excusas por eso Nadie a comer, nadie a tomar, el sol sale igual, para ti pagaré yo Tengo tu corazón, la vida sin retorno, porque no me pido por el permiso No voy a pedir, no voy a pedir, no soy lo que soy No voy a pedir, 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 no voy a